No, ¿qué? ¿Qué? Respira Respiremos, respiremos, respiremos ¿Por qué están aquí? Vamos y compramos Espera, espera No voy a editar eso Hola, hola, hola Mis rayitos hermosos, divinos y preciosos Bienvenidos a este canal que se llama Dos rayos Yo soy Tani Yo soy Majo Y re rayos El día de hoy se viene una broma Bomba Y se preguntarán ¿Para quién es la broma? Pues rayitos El día de hoy le vamos a hacer una broma A una persona muy especial Que les vamos a presentar La vamos a conocer Literalmente lo vamos a conocer hoy Porque nosotros no lo conocemos Es solo por llamar Que nos hablamos Que nos mandamos todo Porque es el El editor oficial De Dos rayos O sea, hace parte de la familia Rayitos Es muy especial para nosotros Y él vive en Cali Nosotros llegamos a Cali Entonces pues lo vamos a conocer De una forma muy peculiar Como rayitos Haciéndole la broma ¿Cómo va a hacer la broma? Nos hemos comunicado Con un amigo de él Muy cercano Y él nos va a ayudar A hacerle la broma Vamos a irnos a un lugar Pues vamos a irnos a un lugar Donde él está en este momento Con un balde No, primero no vamos a ir a arreglar Porque quedamos con Sí, oye Vamos a ir a periquería Si es que la siguiente es Tomás El pelo divino Vamos a llevar un balde Un baldado de pintura Para que cuando él vaya pasando Por la calle O sea, como por el callejón Donde va Nosotros nos cojamos y Con todo el balde Y se le echa Se le echa el baldado de pintura Vamos a ver cómo reacciona Ojalá no reaccione mal Porque en realidad No lo conocemos mucho Como para saber Si reacciona bravo O no O sea, amigos Vamos a ver cómo reacciona Espera Como Dios quiera Rayitos Esperamos que les caiga muy bien En serio Es un amor de persona Vamos a conocerlo Ahora sí, rayitos Que empiece esto Mis rayitos Queremos contarles que Acá ya tenemos la pintura Tenemos la pintura Literalmente pintura blanca Para verlo una nada Y la vamos a echar En el balde Echarla en el balde Sí No, no, no Ahora sí, yo de una Ah, bueno, si la echaste de una Porque la va a suciar mal Bueno, sí, rayitos La vamos a echar la pintura de una No sabemos Ojalá no vaya a reaccionar mal La verdad Me preocupa dónde llegué A reaccionar mal Pero va a ser nuestro primer encuentro Va a ser nuestro primer encuentro Así que tiene que ser Como se debe No puede ser mal Así es que rayitos Que comience esto En cualquier momento Va a salir por ahí Por allá rayitos Por allá por donde pasa este carro Bueno, sí, por ahí sale Rayitos Y ya nos ubicamos Miren a Majo ahí Vamos a meter ahí En esas escaleras Que es la única parte Donde él entra por allá Y no va a ver a nadie El amigo lo está llamando Para hacernos el favor De que Espérate que llegue Entonces rayitos Que comience esto Y ¿Estás preparada Majo? ¿Estás preparada? ¿Lista? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que viene la pintura ahí? Abre la pintura Abre la pintura Oh my god ¿Cómo sabemos que ya viene por la cámara? Yo estoy aquí y ya Me toca desde acá Seguramente Y no nos ve Y no nos ve Te lo juro Hay como tres muros además Rayitos Que comience esto Dios mío Que ya está afuera Ya me acaba de escribir el amigo Que está afuera Y ya viene Que ya viene ¿Lista rayitos? Entonces vamos a esperar Y lo hace usted también De algo Ajá O le gritas No Estoy muy nerviosa No mames No mames No mames Viene 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 Rápito Salga 5 4 3 2 1 Ya ¿Qué están haciendo aquí? ¿Dónde está Jason? ¿Dónde está Jason? No, no, no No, Chris Chris No puedes dañarme Mi pinta No, Chris Hablemos Esperate Respiremos Respiremos ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué están aquí? Vamos y compramos Chris Venimos a verte Ahora venga que no la voy a coger ni nada Bueno, está bien Hablemos Ahora tengo que ir Yo sé Por eso No lo hayas contado Sí, vi que cómo era Bueno, Chris Saluda a todos los rayitos Rayitos Les presentamos a Chris Él es el famoso Chris Nuestro editor No, venga que no le va a hacer nada Ay, Chris En serio Nos da muchas ganas de abrazarte Pero no podemos Yo vi una cámara Yo dije ¿Ustedes cómo dieron con el lugar? Pues veníamos en el lugar ¿Cómo contactaron a Jason? Hay algo que se llama Instagram, amigo ¿Qué se siente estar así? No voy a dejar eso Obviamente Prometes que no nos va a dejar Contar de eso Te lo juro, te lo juro ¿En serio? Te lo juro, te lo juro Es que iría a... Venga, venga Déjese que... ¿Qué tal este encuentro? No, no... Me encanta esa... Oye, tú te distes muy play Uy, sí, te distes Demasiado cool Pero yo te iba a echar agua Yo te iba a echar agua y mareado Se dijo pintura Al menos a veces esta... ¿Sale? Sí, sí sale ¿Qué opinas de nuestro encuentro? Pues la verdad no es lo que pensaba Dejar de grabar, me estoy sintiendo bastante apenado Esta no es la manera como pensaba encontrarme con ustedes ¿Qué? Y ahorita a vernos No sé cuánto estamos trabajando Pero en el principio no me importaba conocerte la verdad Hace un mes más o menos Ay, Cris, oye, me encanta cómo te distes No, ya, yo le prometí que no lo iba a hacer Ay, divino, ¿cómo? Así como antes esperé para verte Sí, Cris, la verdad esperamos muchísimo para verte Estamos en Cali Estamos en Cali desde ayer Y te bloqueamos en todas las redes para poder hacer este encuentro tan especial Ve que van a salir por la noche Vamos a ir a verte Cuidamente, voy a estar solamente contigo Nos vamos a quedar dos semanas ¿Dos semanas? Sí, te amo Ya te quería conocer, la verdad Sí, salúdame ¿Qué sentiste cuando nos viste? ¿Una moción muy grande? Bebe, me impactó Yo dije, será real ¿El impactado? Sí, fue impactante Fue todo un poco Ya lo conocí Ya saben quién es el popular Cris Lo hemos logrado gracias a Jason Esa manito, si la sigues sacando te va a tocar editarla Porque como la vamos a sacar así Yo soy el que edito, yo la puedo Envía el mensaje tú, envía el mensaje tú El mensaje el día de hoy es ¿Sabes qué quiero enviar? Quiero enviarla a la mía Y el mensaje el día de hoy es Mis rayitos, esperamos que les haya encantado el mensaje del día de hoy No olviden suscribirse, seguirnos por todas, todas, todas nuestras redes que están perdiendo por ahí abajo Activan la campanita de notificaciones Todas las redes están por allá en la cajita de descripción Twitter, Facebook, Like, TikTok No, se me olvidaron las otras, pero síganos Oigan, rayitos Así que es muy maravilloso para ustedes Mirá, rayitos Esperamos que les haya encantado la broma que le hicimos hasta ¿Cómo te parece la broma? No me gustó porque amigos me dañaron mi camisa favorita, mi pantalón favorito Y salpicaron, hoy vi que salpicaron mis zapatos, me nomás son blancos Pero me los dañaron, me tienen que comprar un par de zapatillas Pero feliz de conocernos Pero te pusiste súper contenta Ahora, bueno, Cris, síguenos contando cómo te pareció la broma ¿Qué tal fue vernos a nosotras en acción? Pues no me lo esperaba porque me habían dicho que no iban a venir O sea, primero me habían dicho que sí y me habían dicho que no Después porque ya había pasado una vez Me decían, mira, tú no compras tus palabras, no compras tus promesas Tus promesas, cari, maravilloso El punto es que no sabía que iban a venir Y lo que me da como más sentimentalismo es que utilizaron a mis amigos A mis mejores amigos como para hacer esto y ellos siempre estarán Bueno, rayitos, lo mejor de todos es que ya vamos a estar reunidos Se viene una temporada de dos rayos del team Dos rayos que ustedes no lo vamos a llevar Va a vivir con nosotros Así es que no, pues eso es seguro Ustedes se van a dar cuenta Nos vamos a llevar a Cris Va a vivir con nosotros Va a convivir con nosotros Se van a dar cuenta Ahora, los amamos montones ¡Cacho! ¡Suscríbete al canal!